Un proyecto de adoquinado dio inicio en la comunidad Paso Hondo del municipio de Pueblo Nuevo, una carretera que también une a las familias de San Juan de Alimay del departamento de Estelín. Iniciamos con 22.9 kilómetros de mejoramiento de esta carretera. Ya tenemos aquí dos kilómetros de avanzada de adoquinado hasta este puesto de salud de Paso Hondo y continuamos en el mes de octubre, finales de septiembre, octubre, continuamos con ese adoquinado que finaliza allá en la frontera de San Juan de Alimay. Significa que ya el departamento de Estelín, en esta carretera, en este tramo intermunicipal, ya estamos completos con adoquinado. Más de 25.000 habitantes de las 47 comunidades serán los beneficiados con esta obra, además a los estudiantes que transitan por aquí a los centros educativos. Esto es una belleza, esto es una cosa buena, pues que para nosotros los trabajadores, que se den bicicleta, pero ya nos sentimos bien. Estos caminos en el invierno no se pueden andar, pero gracias a Dios y gracias al comandante, esto va quedando buenísimo. De esta manera se continuará el desarrollo económico en ambos lugares, porque la población se dedica a la agricultura, ganadería, elaboración de artesanía, emprendimientos y centros turísticos. Con imágenes de Manuel Galeano, les informó Jairo Leyva para Crónica TN8.